¡Cutiramu niña! Ya he retornado, ya he vuelto. ¡Cutiramu niña! Ya he vuelto, ya estoy aquí. Bueno, en las clases anteriores habíamos hablado de las grafías, letras del alfabeto, signos, se puede llamar de cualquier de estas formas, A, CHE, CHE, CHE y de la vocal E. Hoy día nos vamos a ocupar de la grafía o consonante F. F, F, ¿no? Que se ha incluido en el alfabeto castellano y para ser utilizado en la escritura del quechua desde octubre del año 2004. A raíz de que se hizo un congreso internacional en la región de Salta, Argentina, ¿no? Donde los académicos vieron la necesidad de incorporar esta letra. Y generalmente se usa para escribir, no al principio de ninguna palabra, no al final de ninguna palabra. Sino, simple y solamente para ser utilizada entre dos sílabas, ¿no? Como parte de una de ellas. ¿Para qué? Solo nombra exclusivamente fenómenos naturales, ¿no? O sonidos naturales, ¿no? Vamos a dar los ejemplos. Con la letra F podemos decir LLIFTA. 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 ¿Qué cosa es la LLIFTA? La LLIFTA es una cal que se utiliza para combinar las hojas de coca, que es una cal, cal comestible, comestible. Que se utiliza para combinar las hojas de coca, ¿no? Con esta y se mastican o chacchan. Entonces, la LLIFTA es una cal comestible que se utiliza con las hojas de coca cuando se engulle, se mastica, se come. Y da como producto un delicioso, sabroso jugo, combinado con estas hojas de coca, que sirven no solo para cambiarle de sabor un poco a la coca, sino también son minerales que requieren el organismo. Luego, otro ejemplo, vamos a decir LLIFTA. 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 Como verán, esta palabra, ¿no? Estamos usando, como les dije, ¿no? Como parte de una sílaba, de la primera sílaba, generalmente. LLIFTA. LLIFTA. Entonces, ¿qué quiere decir LLIFTA? Es iluminación. Es un fenómeno natural que, a consecuencia del rayo o del trueno, se origina una luz incandescente, fuerte, capaz de cegar a las personas, a los animales. Entonces, es una luz sumamente fuerte, luminosísima, logrando iluminar inclusive grandes espacios de campos, de lugares geográficos, ¿no? Para ya luego ser producido, de repente, si es un trueno, el sonido en sí, ¿no? Entonces, esto es sonido, sonido que produce, produce el trueno, el trueno, pero, pero, ¿no? Acompañado, previamente, de una luz, luz muy brillante, ¿no? Esas que, generalmente, en los lugares de las altas punas o de las regiones más elevadas, donde no hay luz eléctrica, se notan como si iluminara como un día, ¿no? Pero son instantes, segundos. Ese es el LIFI. Otra palabra que vamos a hacer con la F, como ejemplo, con el consonante F, es SIFSI. SIFSI. Es otro fenómeno natural, fenómeno natural que se refiere a la garúa. Garúa, 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 llovizna, menuda, ¿no? O sea, esta palabra SIFSI, en realidad, imita el sonido del fenómeno. ¿Cómo así? Si nosotros ponemos en un estado de total quietud a la ciudad de Lima, oiremos que en el mes de invierno, en la estación, perdón, de invierno, cuando garúa, generalmente, ahora en estos meses que han pasado, ha habido una garúa tremenda, casi tendiendo a la lluvia, en los últimos días del mes de julio. Entonces, ha habido tan fuerte, pero el sonido hace... Ese es el sonido. Entonces, esta es una imitación, ¿no? Al de la garúa, la llovizna, que es generalmente producida en la región de la costa, ¿no? Entonces, repasando, LIFTA se dice a la cal comestible, que es combinada generalmente con las hojas de la coca. Ahora, esta cal es producida por la quema de algunos vegetales, de las raíces generalmente, combinada con algunas tierras. Es de color a veces negro, a veces plomo y a veces blanco. Luego, LIF-LI es otro fenómeno. LIF es instantáneo. LIF, ¿no? A eso se refiere porque es una palabra onomatopeica, ¿no? Que imita el sonido de la naturaleza. Porque al prenderse, cuando va a haber un trueno, se ilumina, eso se llama LIF, ¿no? Y luego, SIF-SI, que es el sonido que imita a la llovizna o garúa. Con eso, hoy día, hemos concluido nuestra letra, grafía o signo gramatical EFE, que se utiliza en nuestro habla quechua Bruna Simita Rimay. Cutiramosas, ahorita vuelvo, no se vayan. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.